Vamos a iniciar nuestra grabación, ya, a finalizarnos, ya nos dijeron, ya, póngase acá, este, pongámosnos, ¿no?, en actividad, ya nos dieron luz verde con la grabación, entonces vamos a iniciar, ustedes me disculparán un poquito si de vez en cuando bajo la mirada, lo que sucede es que, pues bueno, como saben, el día de hoy es el día internacional de la mujer, entonces, pues bueno, nuestras compañeras, pues bueno, muchas de ellas, tal vez vayan a la marcha, tal vez lo dediquen a otras actividades, pero pues bueno, en la escuela, el día de hoy, pues bueno, este, pues estamos haciendo multifunciones al mismo tiempo, ¿no?, para que todo salga acorde a lo que son sus expectativas, ¿no? Entonces, estoy dándole seguimiento a una clase y también voy a estar con ustedes, ¿no?, este, dado que el día de hoy, pues bueno, es una conmemoración, si alguien considera que, pues bueno, bueno, me parece que ahorita la capacitación externa pasa la lista, y pues bueno, quien así lo desee, y no sé si se vaya a reunir en alguna marcha o demás, pues puede hacerlo. Les pido, por favor, un segundo, nada más estamos arreglando un detalle técnico, me piden que me cambie de aula, entonces es lo que voy a hacer, me tardaré dos minutos si alcanzo, ¿ok? Gracias. 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 Ya se ve la presentación. Se ve grande. Perfecto. Bueno, ya estamos ahí, ya listos. Muchas gracias. Estaba en otra aula y entonces me tuve que acomodar por estos acontecimientos que les digo. Bueno, sabemos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pues en ese sentido, pues mi reconocimiento a la labor de todas las mujeres en materia electoral y también todas aquellas que están desempeñando otras funciones que son importantes para la vida de todas, de todos, de todes. Y que sin duda alguna, sin su lucha, sin sus esfuerzos, pues bueno, el día de hoy no estaríamos hablando de la procuración de justicia, no estaríamos hablando de la tutela efectiva, ¿no? Porque sin duda alguna han sido una parte muy importante para que esto sea no únicamente normativo, sino realmente sustantivo. Han venido a buscar esos derechos y, pues bueno, les han dado un contenido real. Enhorabuena a todas. Ya, como les mencionaba, pues bueno, en unos momentos, pues capacitación externa hace su pase de lista. Quien, pues en alguna, si se encuentre en alguna situación, que participe en alguna actividad, pues sin ningún problema puede abandonar la sesión. Ya saben, yo siempre les pongo a disposición las presentaciones. Envíenme un correo a alexander.reyes y se los pongo. Ok, quien así lo desee, pues bueno, ahí está mi correo electrónico. Bueno, envíenme, envíenme, por favor, pues bueno, un mensajito. Oye, Alex, ¿me puedes pasar la presentación de el 8 de marzo? Y pues bueno, yo sin ningún problema se las envío, ¿no? Quien, pues bueno, guste estar en la sala, pues sin ningún problema. Ahora sí vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la pauta y el régimen de radio y televisión en comunicación política. Pero, pues bueno, la intención de esta sesión, que agrupa la del día de ayer y la de hoy, el día de ayer, también para las actividades académicas, hay que se retomar en esta. Pues, propiamente no es hablar, ¿no?, de los minutos, de los segundos del pautado, ¿no?, de la forma que se distribuye, de las particularidades y de la complejidad que tiene que ver con la distribución, con el control de la pauta. Más bien, quiero plantear simplemente, pues, algunas generalidades para que ustedes comprendan de qué se trata este, esta distribución, el modelo de, bueno, primero de entrada, el modelo de comunicación política, posteriormente, de qué va la distribución de tiempos en radio y televisión, y posteriormente a lo que iremos, o lo que nos introduciremos, es a analizar los aspectos que controla el Instituto Nacional Electoral y que, pues bueno, de alguna forma se vinculan con la tutela de derechos humanos, o mejor dicho, de derechos político-electorales como derechos humanos, ¿no? Este, y pues bueno, esa será la ruta que nosotros vamos a tener en esta sesión, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con algunos antecedentes históricos del modelo de comunicación política y, bueno, cómo fue que llegamos a nuestro modelo de comunicación política actual. Bueno, como sabemos, las contiendas electorales en nuestro, en nuestro país no eran competitivas, las, incluso, ¿no?, las propias reglas, ¿no?, pues realmente no, no, no contemplaban realmente una competencia equitativa entre los contendientes. Es más, incluso, pues desde la perspectiva de Álvaro Orreola, realmente sería difícil en algunos momentos hablar de partidos políticos y, pues bueno, de ahí que tengamos que hacer un análisis de lo que sucedía, ¿no?, en las campañas electorales. Sin, bueno, sin embargo, pues como sabemos, ¿no?, en algún momento el régimen requirió de ir legitimando estas victorias, ¿no?, como partido hegemónico. De ahí que se diera primero un proceso, desde mi perspectiva, de liberalización y, posteriormente, ya establecidos algunos derechos, la ruta siguió hacia la democratización. En este transcurso, ¿no?, histórico, lo que veremos es que para que realmente la competencia fuera equitativa se empezaron a dar prerrogativas a los partidos políticos. Solo de esa forma, los partidos políticos realmente podrían constituirse como competencia a ese partido hegemónico. Recordemos que tenemos, pues, diversas reformas, pero hay momentos históricos que, pues bueno, vamos a revisar a la luz del modelo de comunicación política. Así, pues bueno, el antecedente que tenemos respecto a este tipo de prerrogativas lo vamos a encontrar en el año de 1973, donde, pues bueno, se da un acceso restringido de partidos políticos de oposición a los medios de comunicación en campañas electorales, ¿no? Ustedes ya no lo recordarán, muchísimos, pues, pero cuando hubo un momento antes de que, pues bueno, viniera a establecerse la reforma legal y constitucional de 2007 y 2008, pues sí existía un reparto de tiempos para partidos políticos, ¿no? Y, pues bueno, esto permitía que estos presentaran sus plataformas políticas. Incluso iniciaba un mensaje, ¿no? En el que se señalaba partidos políticos, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues ya el partido político podía presentar, ¿no? Qué era su proyecto, ¿no? De qué iban, qué se diferenciaba con otros proyectos y demás. Esto era lo que se les otorgaba a los partidos políticos. Recordemos que sería impensable en algún punto que pudieran llegar a adquirir tiempos en radio y televisión, eran demasiado caros, no podían acceder a los mismos. Ahora, pensar en los años setentas en que pudieran adquirir, pues muchísimo menos. Recuerde que en ese momento tenemos un momento hegemónico de las televisoras, ¿no? Más bien de la televisora de San Ángel, ¿no? Donde, pues bueno, era carísimo, ¿no? El tiempo, pero, pues bueno, se daba esta pera robativa. Después, en 1976, se da un acceso permanente a la radio y la televisión a los partidos políticos. Pues esto como antesada, a la denominada Lope, ¿no? Ya en 1985, pues la competencia, en esta suerte que les decía, en el proceso de liberación, se plantea, ¿no? Ya en estas leyes electorales, pues un establecimiento de tiempos, ¿no? Y así es como, pues bueno, observamos que ya se otorgan 60 minutos al mes para cada partido político en radio y televisión, divididos en programas de 15 minutos. Aquí es donde ya se da esto muy claro, esto que les mencionaba, ¿no? Del mensaje que anunciaba partidos políticos, ¿no? Y ya, venían esta suerte de 15 minutos, se transmitían por las noches, y pues bueno, ahí es donde uno podía informarse de las actividades de estos partidos. Ya en 1987, se dan 15 minutos mensuales para cada partido, divididos en dos programas semanales, ¿no? Esto con el fin, pues, de ajustarse a, pues, la comunicación en aquel entonces. Me salté una. En 1990, se conservan los 15 minutos para cada partido, se introducen criterios de asignación de medios en función de la fuerza electoral. Esto es, a partir del peso político que tenía cada partido político, es como ya se le va a asignar el tiempo de radio y televisión. Los partidos pueden contratar con concesionarios a través del Instituto Federal Electoral. Aquí, pues bueno, vemos que ya aparecen las autoridades electorales, tanto la jurisdiccional como la administrativa, ¿no? En el caso, pues, ya sería el IFE, el intermediario, para poder contratar tiempos de radio y de televisión, ¿no? Entonces, ahí el Instituto no sería la autoridad todavía máxima en la materia, sino que sería un intermediario para conocer de la contratación de estos tiempos. Ya en 1993 surge la iniciativa de regular la cobertura periodística en las campañas electorales, es decir, que haya un monitoreo. Aquí hay que hacer hincapié al hecho de que, pues, las contiendas electorales, ¿no? Todavía no eran tan mediatizadas, ¿no? Sí existían los medios de comunicación, existían, pues bueno, los reportajes respecto de las actividades de los partidos políticos, pero aún, pues bueno, no tendríamos este modelo mediatizado tan enfocado en la radio y la televisión. Bueno, aquí lo que podemos observar es que el devenir histórico de las contiendas electorales fue haciendo más exigentes las reglas y el control que se tenía respecto de estos medios. Conforme fueron evolucionando las contiendas, la forma de presentar las candidaturas, de llevarlas a través de los medios, fue como ha sido necesario irlas regulando. Entonces, tenemos una suerte de situaciones y posteriormente, pues, una suerte de modificaciones al modelo de comunicación política. No podríamos decir que es prueba y error, más bien es experiencias y posteriormente regulación. De esta forma es como se han dado las modificaciones al modelo de comunicación política, o mejor dicho, en principio, a cómo se ha ido construyendo y posteriormente a cómo se ha ido adecuando a las necesidades de nuestro contexto político electoral. Esta es la dinámica que se iría siguiendo. Bueno, finalmente, veríamos que en 1996 sería una asignación de tiempos oficiales, la compra de promocionales de campaña con cargo al presupuesto del Instituto Federal Electoral y compra de tiempos comerciales en las campañas. Entonces, aquí veríamos que tendríamos tres formas de acercarnos, o que de los partidos políticos se acercaran a los medios de comunicación. Bueno, entonces, es por la asignación de tiempos oficiales, por la compra de promocionales a cargo de, a cuenta de, el Instituto Federal Electoral y también, pues, bueno, la compra de tiempos comerciales durante las campañas electorales. Es de hacer notar que, pues, bueno, estamos hablando ya de 1996 año, año en el cual, pues, bueno, se da la reforma, se da una reforma muy importante, ¿no? Hablamos ahí de la aparición del JDC, de la incorporación del TPEJ, bueno, del Tribunal Electoral, en el entonces TRIFE, al Poder Judicial de la Federación. Se otorgan mayores competencias al Instituto Federal Electoral, pero, en materia de radio y televisión, pues, lo que vamos a tener es que, pues, este modelo podía, de alguna forma, discernir, pues, las necesidades que tendrían los partidos políticos para, pues, bueno, poder competir y poder acceder a tiempos de radio y televisión. Sin embargo, pues, bueno, todavía no se observaría lo que representaría la posibilidad de comprar tiempos comerciales durante las campañas electorales. Estamos hablando de la evolución, de la forma en que los partidos políticos se han ido comunicando, de la forma en la que fueron utilizando la radio y la televisión. Entonces, pues, bueno, las campañas electorales en ese entonces, pues, bueno, todavía no tenían las dimensiones comunicativas, todavía apelaban, en muchos sentidos, a las bases. Si bien ya se habían limitado, ¿no?, todavía existía mucho de este trabajo de esta forma. Entonces, ahí era difícil todavía comprender lo que representaría que se pudiera comprar tiempos de aire en radio y televisión durante las campañas electorales. Entonces, durante el proceso electoral, ¿no?, de sabemos de la alternancia, ¿no?, el cambio político que hubo en el año 2000, se evidenciaron algunas problemáticas de lo que representaba este modelo de comunicación política, más bien esta posibilidad de acceder a tiempos de radio y televisión. Sin embargo, pues, bueno, todavía no se agudizarían o no se reflejarían con mucha claridad las, llamémoslo así, las perversiones que podría tener este acceso al radio y la televisión. La campaña de Vicente Fox es muy recordada, ¿no?, porque es la que, pues, bueno, empezaría a utilizar mucho esta imagen, ¿no?, que fuera el candidato, ¿no?, el partido, que, pues, bueno, se le diera muchísimo foco a la mediatización, ¿no?, al uso, ¿no?, de los medios, ¿no?, pero, digo, todavía no se reflejaban esos efectos negativos en la contienda electoral en el desarrollo de la contienda del proceso electoral. Bueno, así, pues, bueno, llegaríamos a, bueno, las intermedias del año 2003, ¿no?, donde, pues, bueno, al ser intermedias, pues, estaríamos, sí, hablando de ciertas circunstancias, ¿no?, respecto a los tiempos federales, a las transmisiones locales y que, pues, bueno, ya se empezaban a observar este tipo de situaciones, ¿no?, problemáticas, ¿no?, que sería con el tiempo necesario regular. Pero, bueno, la cuestión está en que esa reforma de 1996 se mantuvo hasta el proceso electoral 2005-2006, donde se da una contienda electoral que se recuerda históricamente por la polarización que se vivió en aquel entonces y, sobre todo, por las campañas que se dieron de forma negativa en radio y televisión. Entonces, lo que tenemos es que estas situaciones que se advirtieron con anterioridad, ¿no?, en los procesos electorales anteriores, ¿no?, pues, ahora sí vendrían realmente a poner en predicamento no sólo a las autoridades electorales, sino, pues, en verdad, a esa coyuntura, a generar una coyuntura política que, pues, hizo claro la necesidad de regular muchísimos más aspectos respecto del uso del radio y de la televisión. Sólo para recordar, vamos a ver este pequeño video, ¿no?, de lo que fueron estas elecciones en el año 2006. Ustedes, bueno, yo veo a mucha gente muy joven, ¿verdad?, a Edwin, a Nancy, a Carlos, ¿no?, que se ven chavos, ya tal vez, este, estaban ahí jóvenes, ¿verdad?, y, este, lo recordarán muy someramente, pero, pues, bueno, vamos a ver. ¿Me dicen si se escucha? Ahí va inciéndonos. Y no le hagan caso el mensaje de que... ¡Vayamos preparándonos para la guerra asilética! ¡Socialismo! ¡O muerte! López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un luchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse, no meterse, no meterse, no meterse, no meterse. López Obrador es un peligro paramétrico, un nuevo modelo económico. López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Alcáz también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que en deuda, que provocan inflación y desempleo, podrías perder la casa o que compraste crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No botas. ¿No te vas a deshacer? 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 Ah, y se me acaba de ocurrir que nadie paga impuestos. Muy bien. Son un míjano, mis pasaditos. No, pues en deuda, en deuda, que pague el pueblo. El despilbarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. Por otra crisis. Este es López Obrador. Tengo tres cosas muy presentes. No me muchis. No me muchis. No robar. No traicionar. No robar. No traicionar. López Obrador. Respecto al Fobaproa, López Obrador cliente otra vez. Bueno, como ven, una cantidad de spots que se transmitieron en aquel entonces, en esta campaña que se dio por parte de grupos muy en particular respecto del actuar del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero también veríamos respuestas, ¿no? Y de muchas partes. Sería, pues más bien, pues una situación muy particular la que se daría en aquel entonces. Permítame un segundo. Algunas de las problemáticas que se dieron en aquel entonces, ¿no? Pues podemos reflejarlas o numerarlas, tratar de revisarlas para, pues, comprender cuál fue el contexto en aquel entonces. De entrada, pues hubo un excesivo monto de financiamiento público a los partidos políticos, los cuales les permitió acceder a tiempos de radio y televisión y colgar este tipo de spots. Entonces, teníamos ahí que los partidos políticos pudieron adquirir estos tiempos, pero no solo los partidos políticos. También vimos a otros actores, ¿no? Otros grupos, Jumex, Consejo Coordinador Empresarial, que pudieron adquirir tiempos en radio y televisión y posicionarse políticamente por la preferencia electoral que tenían en aquel entonces. Entonces, esto, pues, bueno, también vino a inundar de mensajes, pues, en esta campaña, ¿no?, muy particular en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La prolongada duración de las campañas electorales, el hecho de que las campañas electorales tuvieran una duración mucho mayor a la actual, pues, provocó que esta espotización que se dio en aquel entonces inundara de, o bueno, más bien fuera subiendo de tono e inundara con mensajes cada vez más negativos y, bueno, ya no habláramos de propuestas, ni siquiera estas se presentaron, se hablaba cada vez más negativamente y en un tono cada vez mucho más subido de tono, ¿no? Así que, pues, bueno, ya cuando se dio la contienda electoral, lo que teníamos era una polarización realmente amplia, producto de estas largas campañas electorales en sentido negativo. Carencia de regulación de las precampañas. Hoy día, pues, bueno, podemos hablar de los contenidos, ¿no?, que sin transgiversar o atentar contra la libertad de expresión, sí se tiene muy claro qué tipo de contenidos, pues, bueno, pueden ir en contra de, pues, la contienda electoral, de la equidad en la contienda. Sin embargo, en aquel entonces, pues, bueno, no existía, ¿no?, pues, una regulación respecto de las precampañas, de las campañas y de los contenidos, asimismo, de quién podía presentarlos, ¿no? Entonces, esta carencia de regulación también llevó a que el entonces Instituto Federal Electoral se viera limitado en su actuar, aunque en algunos momentos trató de, pues, tomar parte respecto a de qué medidas se podían implementar a través del Consejo General y el entonces procedimiento ordinario sancionador, pues, la realidad es que este medio, pues, era bastante lento, ¿no?, para la rapidez con la que, pues, se presentaban estos spots y posteriormente desaparecían. De ahí que, en ese entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver un asunto, pues, bueno, considerara que el Instituto Federal Electoral tenía la competencia para implementar un procedimiento especial, que en ese entonces es conocido como procedimiento especial abreviado, ¿no?, que, pues, bueno, tuviera tal cual no las modalidades de un juicio, ¿no?, pero que se resolviera con mayor prontitud, ¿no? El elevado costo de los procesos electorales fue otro de los motivos, ¿no? A su vez, no solo era el costo, sino también la fiscalización, cuánto se estaba utilizando para este tipo de campañas. No existía un seguimiento, ¿no?, a la contratación debidamente, ¿no?, a el número de impactos, ¿no?, que tenían los determinados spots y, asumismo, pues, bueno, el cumplimiento de algunas reglas generales o lineamientos que pudieran servir para que, pues, bueno, el proceso electoral se condujera de mejor forma. El acceso indiscriminado a la contratación de propaganda política, pues, bueno, es un efecto de lo anterior al no seguimiento de la fiscalización y monitoreo de estos tiempos, la inexistencia de normas para regular la propaganda institucional. Hablamos, ¿no?, que incluso el ALEGIPE, pues, bueno, ya contempla lineamientos que, sin afectar la libertad de expresión, los partidos políticos deban de observar para sus contenidos. E incluso con el tiempo hemos visto que, pues, bueno, se ha dado una procuración de derechos, por ejemplo, la tutela de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, así como el uso de subtítulos para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, el hecho de que no existieran estas normas de regulación, pues, derivó en estos contenidos negativos. La carencia de mecanismos de fiscalización, lo que ya he señalado, la parcialidad institucional y el proselitismo desde el poder. Respecto a la parcialidad institucional, vemos que el Consejo General, después Luis Carlos Ugalde, vendría a plantear la idea de por qué el instituto no pudo actuar de mejor forma, qué fue lo que enrareció. Y sin duda alguna es que también la legislación, mencionaba yo, pues, todavía seguían apurando con 10 años al menos de retraso, ¿no? Y esto, pues, llevó a que los mecanismos institucionales fueran insuficientes para depurar de ese proceso electoral las conductas negativas. Asimismo, pues, hubo un claro proselitismo por parte de la propia presidencia de la República, el propio Vicente Fox, por parte de grupos de poder, por parte de un autodenominado candidato independiente, que fue el doctor Simi, ¿no? Y otros actores que también se encargaron de difundir posicionamiento respecto de, pues, su preferencia electoral. Excesiva difusión de propaganda gubernamental. Aquí, pues, hablamos todavía no de una regulación clara respecto de la propaganda gubernamental, de el uso de los recursos públicos, ¿no? Y ahí es donde, pues, bueno, también existió una suerte de perversión. Contratación de propaganda política por parte de agrupaciones sociales y organismos empresariales, ya lo he señalado, y un intenso despliegue de propaganda negativa, pues, lo que hemos visto en estos spots. Bueno, toda esta suerte de problemáticas, ¿no?, derivaron en que, sin duda alguna, se considerara que, pues, debía existir modificaciones no solo, ¿no?, en materia de comunicación política, sí, pero sí sustantivamente en este rubro, ¿no?, rubro. De ahí que, pues, bueno, vinieran una serie de modificaciones que, en términos generales, pues, bueno, las vamos a presentar en lo continuo. La idea sería disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales por establecer las atribuciones y facultades de las autoridades electorales, no solo la administrativa, sino también la jurisdiccional. Aquí habremos de señalar que bastante de la jurisprudencia del TDPJF se retomó para, justamente, incorporarla a la ley. Y, pues, bueno, así diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos. Sin embargo, pues, bueno, hay quien ha hecho críticas y, pues, se ha considerado que, pues, esta reforma lo que vino a hacernos fue propiamente un modelo de comunicación política, sino un modelo, sí, cuantificable, ¿no?, fiscalizable de tiempos en radio y de televisión. Ya será a consideración, pues, qué pensemos de esta reforma, si realmente cambió el modelo de comunicación o simplemente, pues, bueno, hizo una distribución. Creo yo que, pues, bueno, hasta hoy día, los partidos políticos no han abandonado esta intención por, pues, bueno, insultarse, ¿no?, calumniarse por realmente informar sobre sus proyectos políticos, ¿no?, y entonces de ahí que, pues, siga teniéndose esa sensación de que, pues, los cambios que se han dado, pues, realmente no han modificado el modelo de comunicación política, ¿no?, pero, pues, bueno, esto es como para el análisis, ¿no? Ahora sí, pues, bueno, regresando a estas modificaciones, esta reforma del año 2007, del año 2008, pues, bueno, nos viene a hacer cambios en los siguientes rubros. Bueno, uno, acceso a los medios de comunicación, los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Así, ya empezaríamos a hablar de distribución de tiempos en momentos ordinarios, en pre-campañas, en campañas, en procesos extraordinarios, durante la veda electoral, y también durante el momento entre la pre-campaña y la campaña. Es decir, va a haber una suerte de momentos donde se distribuirá de diferente forma, aunque, pues, los partidos tendrán derecho a este uso permanente. La prerrogativa de acceso a la radio y la televisión se realizará exclusivamente a través de los tiempos oficiales. Ya no será posible contratar tiempos de radio y de televisión. Únicamente podrá hacerse a través de estos tiempos oficiales. El Estado se obliga a destinar los tiempos que dispone en radio y televisión para garantizar el acceso de los partidos y de las autoridades electorales. El Estado, como se sabe, pues, bueno, concesiona los tiempos de radio y de televisión. Por esa razón, pues, bueno, tiene el derecho a utilizar tiempos, ¿no?, minutos que se le conceden los diferentes concesionarios. Ahora, de todo ese tiempo que tiene el Estado, no todo será utilizado por el Instituto Nacional Electoral. De ahí que, pues, bueno, se tenga que tener claridad que existen tiempos que son del Estado y cuáles, cuáles, con cuáles se cuenta para la comunicación político electoral. Ahora bien, los partidos políticos también, pues, bueno, gozarán de la exclusividad de la difusión de la propaganda político electoral en radio y televisión. Con esto, que se insinúa que, pues, bueno, otros actores no podrán comunicarse o difundir propaganda político electoral. Nada de que el Consejo Coordinador Empresarial, nada de que un autodenominado candidato, ¿no? Entonces, solo serán, pues, los partidos políticos y hoy día las candidaturas independientes, ¿no? Esto es lo que se viene. Pero, pues, bueno, estamos hablando hoy todavía de la reforma 2007, constitucional 2007, legal del 2008. Ahora, respecto de la autoridad de la materia, es justamente en este momento en el que el Instituto Federal Electoral se erige como la única autoridad para la asignación de los tiempos para los partidos políticos en radio y televisión. Por lo tanto, es a partir de este momento que el Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral, y bueno, a donde vayamos, que asignarán los tiempos de los partidos durante las elecciones federales como estatales. Pero les decía yo que ya no solo serán las elecciones, sino que también estaremos hablando de otros momentos, de momentos ordinarios, de campañas electorales, de pre-campañas, de intercampañas, de campañas durante la veda, ¿no? Entonces, hablaremos de diferentes momentos. Será autoridad exclusiva para distribuir los tiempos que concierran a los partidos políticos, vean aquí el seno electoral, es competente para asignar los tiempos de radio y televisión, que permanezcan a los partidos durante las pre-campañas y las campañas, y tiene la atribución de distribuir los tiempos que correspondan a las autoridades federales y electorales. También sabemos que las autoridades requieren de tiempos para poder transmitir diferentes ejercicios o difundir propiamente su qué hacer, ¿no? Entonces, ahí, pues, bueno, estos tiempos, las autoridades locales y federales, pues, bueno, levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Necesito tiempo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser un instituto electoral no pleno, que necesita tiempos para la difusión de un presupuesto participativo. Sería un ejemplo. Restricciones a la propaganda política. Aquí vamos a ver que ya van a haber restricciones de los diferentes actores que pueden participar en una contienda política. Los partidos políticos prohíben, a partir de este movimiento, terminantemente que puedan adquirir tiempos bajo cualquier modalidad en la radio y la televisión. Ya no podrán contratar. Frente a terceros, otros actores que puedan influir en las contiendas electorales, por su capacidad económica, se restringe la contratación de comunicaciones de contenido político a personas físicas o morales. Entonces, ahí, pues ya nada de que lo contraté. Frente a poderes públicos, se establecen restricciones temporales y de contenido de propaganda gubernamental. anteriormente, pues bueno, no existían estas restricciones, por lo tanto, pues bueno, se debe de dar un carácter institucional a estos, esto, uso de tiempos con sentido gubernamental y suspenderse mientras duren las campañas electorales, federales, estatales, municipales y en el caso, pues bueno, ahí se señalaba del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Cabe señalar que en algún punto cuando se empezó a restringir la propaganda, bueno, la información gubernamental, pues bueno, también se bloqueaban los sitios. Aquí hay puntualizaciones. ¿Puede haber información gubernamental? Claro que puede haber acceso a la información gubernamental, ¿no? Si necesitamos en algún momento hacer algún trámite, necesitamos acceder a alguna convocatoria, ¿no? Algo que pueda ser difundido, existe una alerta, ¿no? Por tsunami, por sismo, por tornado, por huracán, pues claro que puede difundirse. Ahora, respecto de lo que se está haciendo algunos programas sociales, pues bueno, ahí va a haber cierto tipo de restricciones. Bueno, ahora, respecto al contenido de la propaganda, pues lo mismo sucede, se terminan reglas al contenido de la propaganda para evitar que se utilicen expresiones que denigren a las instituciones, así se había señalado, que denigraran a las instituciones y que calumniaran a las personas. Esto lo vimos en calumnia, sí vimos calumnia, ¿verdad? Sí vi calumnia con ustedes, ¿verdad? Ya nadie se acuerda, ya tiene mucho que pasó eso de la calumnia. Bueno, como lo vimos, dice Alfonso, ya nos acordamos, bueno, en calumnia vimos esto, ¿cómo? Pues bueno, el artículo 41 vendría de la Constitución Política de los Estados Unidos utilizar expresiones de carácter calumnioso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí existía esta limitación al contenido de la propaganda. Después te bajaría lo de la denigración, ¿no? del nivel constitucional, se quedaría a nivel de las leyes, pero pues bueno, ahí también seríamos ya restricciones a el contenido. Hoy día también estaríamos hablando de otras restricciones, lo que les mencionaba, la aparición de niños, niñas, adolescentes, pero también violencia política en razón de género. Spots que contengan violencia política en razón de género, ¿no? Hoy día estaríamos hablando también de esas restricciones. Respecto de un régimen de sanciones, pues bueno, ya se cayó mi servilleta. ¿quién sería el encargado de este régimen de sanciones? Pues bueno, sería el Instituto Federal, el encargado, ¿no? Posteriormente, en 2014, veríamos que pues sería yo, un cambio, se daría un cambio porque sería quien el encargado de sustanciar sería el Instituto Nacional Electoral y pues bueno, el encargado de resolver la sala regional especializada. Pero bueno, regresando a esta reforma, se fortalecen las facultades del Instituto Federal para que se puedan garantizar eficazmente las nuevas reglas del sistema de comunicación político-electoral se incorpora un régimen de sanciones, un procedimiento especial sancionador y pues bueno, también sujetos que están llamados a estar regulados, ¿no? Así se establecen, ¿no? Sanciones para partidos políticos, agrupaciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanos, digiretes y afiliados, observadores electorales, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, organizaciones ciudadanas, sindicales, laborales y patronales, ¿no? Entonces ya se establecería un régimen de sanciones y sujetos regulados. Se estipula, como había señalado, un procedimiento especial sancionador para, pues justamente, que, pues bueno, con mayor prontitud se puedan, una especie de, digámoslo así, se puedan purgar este tipo de contenidos de las contiendas electorales y con ello actuar con mayor prontitud. Algo que viene a incorporar el procedimiento especial sancionador son las medidas cautelares, a través de la apariencia del buen derecho, de las circunstancias que están sucediendo, pues bueno, se pueden aplicar medidas cautelares para suspender cierto tipo de spots que se considere, pues bueno, están contaminando el desarrollo del proceso electoral. Ahora, claro, estas medidas cautelares serían posibles impugnarlas ante la sala superior del TPJF. A su vez, también la resolución también se puede exigir, pero bueno, también ahí tenemos modificaciones actualmente. Pero bueno, así lo que tenemos es, pues, que tenemos un eje de, un eje, ¿no? Perdón, un modelo de comunicación política que tiene diversos ejes, ¿no? Y estos ejes, este de gravita me gustó, porque parece que pues los diseña bastante bien. primero, reconoce que existe una cobertura de tiempos de radio y televisión y de ahí, pues bueno, establece un catálogo de estaciones del tiempo disponible y con ello, pues bueno, la posibilidad de repartirlo con fines político-electorales, tanto para los partidos políticos como las candidaturas independientes y coaliciones, como para las autoridades electorales, ¿no? A su vez, pues bueno, estos tiempos se van a ocupar para mensajes que, pues bueno, los actores políticos van a utilizar para difundir sus propuestas, sus plataformas, este, pues bueno, sus intenciones políticas, ¿no? Pero bueno, también otro tipo de contenidos, ¿no? Que, pues bueno, no vienen a abonar nada, pero que siguen estando ahí presentes. Así, finalmente, también lo que veremos es que, pues también existirá un control de estos tiempos y de ahí, pues un monitoreo para supervisar, pues el uso de la pauta, que los contenidos se ajusten técnicamente y también en su contenido, no con una suerte de, pues, autocensura antes de que, pero sí, pues bueno, tratar de que estos contenidos se ajusten al modelo de comunicación política y pues bueno, no vientan, por ejemplo, contenidos calumniosos. Entonces, estamos hablando de estas dimensiones o de estos ejes que, pues bueno, van a contemplar este nuevo modelo de comunicación política. Así, pues bueno, ya vamos a llegar a la parte del uso de la pauta. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia? ¿No, nada? Entonces, este. Bueno, continuamos. Ahora sí, ¿qué es la pauta? ¿No? Aquí quiero agradecer a mis compañeros Rafa Caballero y a Letello, quienes, pues bueno, estoy utilizando parte de su material, ¿no? Quienes, pues bueno, diseñaron parte de algunas láminas que a continuación utilizaré y pues les doy el debido crédito, ¿no? ¿Qué es una pauta? Bueno, pautar quiere decir, bueno, dar reglas o determinar el modo de ejecutar una acción. Señalar en el papel las rayas necesarias para escribir las notas musicales. Cuando nosotros hablamos de, a alguien le pidieron un cuadro pautado, ¿verdad? Llevó música en la escuela, ¿verdad? En la secundaria, en la primaria, ¿no? Tal vez en la universidad y le pidieron un cuaderno pautado, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este cuaderno pautado? ¿Alguien que me pueda decir? Tenía líneas, este, creo azules y rojas. Bueno, varias líneas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más, Yari? Cuéntanos, ¿qué más? ¿Quién en pentagramas? A ver, Lucía, adelante. Sí, tienen pentagramas para poder dibujar las notas musicales. Exactamente, ¿no? Y, pues, la cuestión está en que también estas, pues, cuando las escribimos les estamos dando un orden, ¿verdad? Porque sabemos, ¿no? Que donde pongamos, ¿no? Los marcas, el marcaje, ¿no? Es una nota distinta, ¿verdad? Y que también, pues, bueno, va a haber líneas que van a dividir cuando nosotros estamos hablando de cuatro tiempos, de dos tiempos y demás, ¿no? Y entonces, aquí lo que un pautado nos habla, ¿no? En términos musicales, es la forma en la que estamos ordenando las notas para que aquel que va a utilizar este instrumento pueda comprender de qué forma va a utilizar su instrumento, Y es decir, cómo va a tocar las notas, en qué tiempos y con qué rapidez. De la misma suerte sucede con la pauta en el modelo de radio y televisión. Va a establecer el orden, qué tiempos va a tener cada uno de los partidos políticos, ¿no? ¿En qué momento se va a transmitir? ¿Cuánto va a durar? Y también nos va a hablar de por qué se da ese orden. Entonces, por eso estamos hablando de la pauta. Cuando hablamos de pauta de radio y televisión, pues, bueno, estamos hablando de, pues, ahora sí, como una suerte de cuaderno musical, de cuaderno pautado, es la descripción de cómo estamos distribuyendo los tiempos en radio y televisión. Vamos a seguir viendo nuestra presentación. Pauta, dice, raya o conjunto de rayas hechas en una pauta, instrumento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución de algo, modelo o norma. ¿Ven cómo también nos va a hablar de estas normas? Pero ahora sí, en materia electoral, el documento técnico en el que se distribuye el tiempo convertido al número de mensajes que corresponde a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe de transmitirse cada mensaje y el partido político, coalición, candidato independiente o autoridad electoral al que corresponde. Entonces, esto es lo que va a organizar el pautado. Ay, chis, aquí me faltaba. Híjole, cometí un errorzazo. Corré una diapositiva donde venía un ejemplo de la pauta. Chamos. Bueno, este, ay, qué error. Bueno, perdón, ya no les voy a poder mostrar cómo es la pauta, ¿no? Igual sí tenemos tantito tiempo. Vamos a, rapidísimo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Bueno. Bueno. Bueno, en la presentación que les envíe, les envío, ¿no? El ejemplo de la pauta, ¿no? Para que ustedes vean cómo, pues bueno, se establecen, ¿no? Las horas, ¿no? Las televisoras o radiodifusoras, a su vez, los tiempos cómo se van a ir distribuyendo, ¿no? Por la mañana, recordemos que la pauta se va a dividir, ¿no? A los tiempos que van de las seis de la mañana al mediodía, posteriormente, sería como el intermedio del mediodía a las seis de la tarde y finalmente de las dieciocho horas a las veinticuatro horas. Bueno, y también el tiempo que hay de las veinticuatro, de las cero horas, digamos, a las seis, siendo los tiempos más, más, de más impacto el de las seis de la mañana al mediodía, el de las dieciocho horas a las veinticuatro horas, entonces ahí se va a señalar cuántos spots, cuántos cuántos spots, cuántos mensajes se van a dar, en qué radioinfusora, en qué canal, ¿no? O el rango en el que se deben de dar y a su vez, bueno, se da un sorteo, ¿no? entre los partidos políticos, recordemos que hay reglas de distribución, respecto a estas reglas, ¿no? Que van setenta, treinta, pues bueno, se van a asignar los tiempos y se va a dar un inicio, ¿no? ¿Quién inicia en el spot? ¿Quién inicia con el primer spot del día, ¿no? ¿Qué partido le sigue? Y así, y bueno, al otro día también, pues bueno, cómo se va distribuyendo. Adelante, Laura. ¿Qué pasa? ¿No pasó nada, Laura? ¿O solo fue un...? Bueno, me había levantado, creo que fue ahí algo que se dio. Pero bueno, entonces esto es... ¿Sí, Laura? Sí, te escuchamos. Gracias, les comentaba que tenía la duda de si nada más se puede anunciar un partido político en algún canal de la televisión abierto si ellos deciden también pudiera abrirse a la televisión de paga. Ah, recordemos que bueno, hay diferentes tipos de concesionarios, ¿no? Incluso hay concesionarios sociales. Todos los concesionarios están obligados a otorgar tiempos al Estado. Y dentro de estos tiempos del Estado también, pues bueno, se otorgan para, bueno, minutos para la materia político-electoral, tanto para los partidos políticos como para las autoridades electorales. Por consiguiente, ¿no? Los partidos políticos, las autoridades electorales van a tener tiempos en todos los concesionarios. Este, los que son restringidos, los que son abiertos, y los que también son de carácter social. ¿Ok? Gracias. Sí, no me quedé. Recordemos, ¿no? Que hay este tipo de concesionarios, ¿no? De acceso restringido, de acceso abierto, y estos, y algunos otros que son de carácter social, ¿no? Entonces, esto no lo olvidemos. Todos están, pues finalmente, quien es el propietario, digamos, de los tiempos de televisión es el Estado, ¿no? Solo les está otorgando la concesión, la cual puede ser retirada, ¿no? Pero, pues bueno, cada uno tiene diferentes estrategias, ¿no? Hay unos que les digo, es concesión cerrada, ¿no? No es abierta, necesitas pagar, ¿no? Para poder acceder a ese tipo de contenidos. Pero incluso en esos, también hay tiempos del Estado. Bueno, ¿cuál es el marco normativo? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos. Aquí les estoy poniendo unos asteriscos, ¿no? Porque, pues bueno, debemos de tomar en cuenta esto que se ha denominado como Plan B y que, pues bueno, derivó en esta reforma que hemos tenido hace unos cuantos, unos cuantos días, ¿no? Y la cual, pues bueno, viene a modificar algunos aspectos, ¿no? Este, el día de ayer, pues voy a estar tratando de actualizar bastante los materiales para que, pues bueno, ustedes tengan, pues lo más, aunque, pues bueno, todavía tendrá que haber ajustes, pues, primero de entrada en el reglamento de radio y televisión, ¿no? Por la forma en la que ya se contemplan las autoridades que, pues bueno, intervienen, los órganos internos del Instituto Nacional Electoral que intervienen en esta materia, ¿no? Y pues bueno, tendrá que haber algunos ajustes. También, pues bueno, hablamos del reglamento de elecciones, acuerdos del Comité de Radio y Televisión que ahora ya se llamará Comisión, ¿no? Este, y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, este sería el marco normativo. ¿Quién es la autoridad? Pues ya lo hemos señalado, desde la Constitución se señala, ya en el artículo 41, base tercera, apartado A, que es el Instituto Nacional Electoral, la única autoridad para la administración de tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado para sus propios fines y las de otras autoridades electorales, así como para el ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales, pero también locales, ¿no? La Legipe justamente viene a reiterar esto, ¿no? Que, pues, la autoridad encargada para este tipo de prerrogativas, ¿no? Conforme a la Constitución es el Instituto Nacional Electoral. Aunque, pues, bueno, aquí también contempla que, pues, es no solo prerrogativas de los partidos políticos, sino que también, pues, bueno, aquí tendríamos que tomar en consideración coaliciones y candidaturas independientes. Órganos involucrados quienes están, bueno, según el artículo 162, que ha sido recientemente reformado, pues, bueno, veremos que, pues, el Instituto ejerce sus facultades a través de los siguientes órganos, ¿no? Antes, en 2014, se consideraba al Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Comité de Radio y Televisión, Comisión de Quejas y Denuncias, vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas en los órganos desconcentrados locales y distritales, ¿no? Ya, con esta reforma del año 2023, tenemos que, pues, bueno, será también el Consejo General, pero la Junta General Ejecutiva ya no tendrá o no será un órgano involucrado en radio y televisión, cosa no menor, ahí se observa una cuestión, ¿no?, respecto de la participación de, pues, bueno, el Secretario Ejecutivo, ¿no?, y que, pues, bueno, ahí por eso la Junta General Ejecutiva, pues, bueno, ahí queda derogada como un órgano a través del cual el Instituto Nacional Electoral, pues, bueno, ejerce estas funciones. La Dirección Ejecutiva pasa a, de prerrogativas, pues, pasa a denominarse Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, ya no será un comité de radio y televisión, ahora es una comisión de partidos políticos, a su vez, igual, la Comisión de Quejas y Denuncias será una comisión jurídica y de lo contencioso electoral a la que estará participando, y respecto de las vocales, vocales ejecutivos y juntas ejecutivas, locales y institutales, ahora tenemos estos vocales ejecutivos de los órganos locales y los vocales operativos de las oficinas auxiliares aquí, pues, bueno, recordemos que viene esta suerte de disminución de lo que se plantea que es la estructura del Instituto Nacional Electoral. A mí me parece ya de entrada, digo, no soy un experto en, la verdad, en comunicación política a ras de tierra en su operación a este nivel, ¿no? Pero, pues, sí, de entrada, veremos que será una gran labor, las funciones no van a desaparecer, entonces, va a ser un gran trabajo el que tenga que realizarse a este nivel. Alfonso, por favor. Hola, buen día, maestro. Pues, una situación aquí, también interesante, en función de lo que comentas, al desaparecer la Junta General Ejecutiva, debemos tener presente que esta autoridad era quien aprobaba los modelos de pautas de las autoridades electorales, de todas, de las 32 entidades. Entonces, ya ahora va a ser un trabajo, o bueno, una atribución de la Comisión de Partidos Políticos. Solamente quería comentar esto. Muchísimas gracias, Alfonso, la verdad es que sin duda alguna esto va a tener un impacto tremendo, va a ser un cambio en muchos aspectos, tal vez incluso todavía ni se dimensionan muchos de ellos, será en el trabajo cotidiano donde veremos todas estas situaciones, a modificar y a trabajar para que el modelo siga adelante, cumpla sus funciones, pero sin duda alguna no es cosa menor, ¿verdad? No es cosa de que algo más lo venga a hacer, sino de las implicaciones operativas que ello representa. Me parece que ahí es lo más difícil, la cuestión operativa, que no es cosa sencilla, yo no sé qué tanta experiencia tenga quien propuso estos cambios, esperemos que haya contemplado, ¿verdad? Bueno, continuamos, ahora vamos a analizar este pautado desde dos perspectivas, ¿no? Como prerrogativa y como objeto de vigilancia y de monitoreo. Como prerrogativa, pues bueno, es el garantizar el acceso a los partidos políticos, a las coaliciones, a los candidatos independientes, ¿no? Para que estos tengan tiempos en radio y televisión. Ahora, como objeto de vigilancia y monitoreo, que es la parte que me parece más sustantiva del modelo de comunicación política, o que debería de tener el modelo de comunicación política, pues bueno, se habla de, pues bueno, si se están cumpliendo las reglas, esto es, que no se filtre algún spot político, que algún otro actor, pues pueda presentar ahí algún contenido, ¿no? Que puede impactar en un proceso electoral, que se cumplan las cuestiones técnicas, ¿no? Que es decir, los tiempos, ¿no? Que el spot cumpla con el tiempo establecido, ¿no? Las características técnicas para su distribución, etcétera, pero me parece que la parte más importante de ese monitoreo y de esa vigilancia viene en los contenidos y realmente, pues bueno, están acercando propuestas y es más, o sea, si estamos hablando de un diplomado de derechos humanos, ¿qué tanto realmente ahí, pues bueno, se está viniendo a cumplir, ¿no? Esta, esta fusión de, pues, acercar, ¿no? A todos, a toda la ciudadanía, incluso a grupos vulnerables, a estos contenidos de carácter político-electoral. Y ya veremos a qué me refiero, ¿no? Como prerrogativa, les venía señalando, pues bueno, vamos a hablar de, pues, el reparto de tiempos en diferentes momentos. Vamos a hablar de esta distribución de tiempos durante los procesos electorales federales y con ello lo que contemplan pre-campañas, inter-campañas, campañas, pero también de distribución de tiempos durante procesos electorales locales, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pre-campañas, inter-campañas y campañas. Aunque debemos de contemplar que también esta distribución de tiempos se va a dar en procesos electorales concurrentes. Y aquí hay que, ojo, en ocasiones los procesos federales y locales no son tan concurrentes, hay diferentes escenarios por los tiempos que cada uno de las entidades federales tiene en sus procesos electorales y el proceso en relación con el proceso electoral federal. Entonces, son concurrentes, sí se van dando, más o menos, al mismo tiempo, pero a veces tienen disparidades, ¿no? a tomar en cuenta esos aspectos fuera del proceso electoral, esto es cuando no hay contiendas electorales y también durante procesos electorales extraordinarios. Entonces, como vemos, esta prerrogativa de lo que señala la Constitución de en todo tiempo, pues efectivamente sí es en todo tiempo y mejor dicho, no solo en todo tiempo, en diferentes escenarios de participación política y de contextos que se puedan dar de los procesos electorales. Y esto es lo que va a ser una quebradera de, por así, de neuronas, ¿eh? porque repartirlos, ¿no? Esta es una cosa, no es nada sencillo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, algunas generalidades, ¿quién es la autoridad? Pues ya lo hemos venido señalando, el Instituto Nacional Electoral. Respecto de los lineamientos de contenido, pues sabemos, ¿no? que no se puede, ¿no? a dar una especie de autocensura, cada uno de los partidos políticos debe de considerar cuál es el contenido, el mensaje que quiere dar con cada uno de los spots que está difundiendo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se ha buscado el establecimiento de algunos lineamientos generales, como se señala, ¿no? Sin atentar la, sin ir en contra de la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas, así como si tampoco, sin la intención tampoco de pretender limitar algunas libertades, pues se recomiende a los noticieros respecto de la información y difusión de actividades de pre-campaña y campaña de los partidos políticos y los candidatos independientes. Entonces, ahí viene una suerte de recomendación, ¿no? Pues para que se ajusten, ¿no? estos contenidos, ¿no? A su vez, también, pues bueno, respecto del contenido, pues podemos hablar que, pues siempre debe, ya lo habíamos visto, ¿no? En calumnia, ¿no? El ejercicio periodístico, este manto jurídico protector, ¿no? que tiene el trabajo periodístico, ¿no? Y que, pues bueno, viene a tener una protección reforzada, ¿verdad? En este caso, pues bueno, se está hablando de tener una suerte de espontaneidad, de reconocimiento al profesionalismo, a la necesidad que se tiene de que el periodismo fluya, ¿no? Con naturalidad, ¿no? Y que, pues, pueda informar a la ciudadanía de la mejor forma, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay algunas restricciones, ¿no? Finalmente, pues también, respecto del contenido, ah, ahí, pues bueno, estaríamos hablando también de lo de violencia política de género, sabemos que que no debe de contenerse este tipo de expresiones, aunque parezcan sutiles, a veces, aprovechando el día, pues sí, estamos, ¿no? En nuestros contextos sociales, ¿no? Inmersos, ¿no? En una construcción que no nos permite observar, o mejor dicho, no nos damos cuenta de qué tanto, pues podemos violentar a las personas, ¿no? Qué tanto, pues perpetuamos roles de género y la forma en la que nos expresamos también, pues bueno, puede representar violencia política de género, aunque se acostumbre utilizar cierto tipo de expresiones, cierto tipo, cierto tipo o formas de ser y pues bueno, lo mismo sucede en cuestiones político-electorales, ¿no? respecto a estas recomendaciones o estos lineamientos que a veces se les da a los noticieros o a los periódicos, a veces vienen estas recomendaciones de cómo se expresan respecto de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, una candidata mujer, ¿no? Cuando señala la esposa de quiere ser candidata, ¿no? Pues no es necesario señalar que es la esposa de, ¿verdad? Simplemente la candidata, o hacer referencia a el día de hoy llegó a la reunión tal cosa con un vestido sumamente sexy, ¿por qué darle importancia a la forma en la que se viste? Entonces, son situaciones, ¿no? que se dan, pero que pues están ahí muy presentes y hay que hacerlas valer. Lo vamos a ver con un spot, pero ahí quería adelantarme un poquito, ¿no? Bueno, respecto a estos lineamientos de contenido, también desde la Constitución se ha venido a limitar la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Hubo un momento, ¿no? En la expotenciación y la adquisición de tiempos en televisión en la cual, pues bueno, estaba el noticiero y posteriormente, pues bueno, iniciaba como una cápsula informativa que daba la apariencia, estaba el presentador y decía, y bueno, regresamos. Entonces inmediatamente iniciaba este spot, ¿no? En el cual, pues se decía el gobernador, el candidato, el fulanito Pérez, tal cosa, se presentó en la reunión con personas de interés, tal cosa, y pues la importancia y la relevancia del suceso, ¿no? Y pues bueno, uno pensaba que eso era parte del noticiero, sin embargo, era, pues se reconoció un informercial, una publicidad presentada como información periodística para, pues bueno, presentar un contenido de carácter político o político electoral, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de herramientas empezó a ser cada vez más frecuente, de ahí que, pues en nuestro actual modelo, pues bueno, se limitara esta transmisión de esta publicidad y por eso incluso el artículo 6 fue modificado para contener esta restricción respecto de estas publicidad informerciales, ¿no? Que se empezaron a presentar. La acumulación, pues bueno, el tiempo de radio y televisión que se determina en las pautas no es acumulable, no puedo decir, oye, mira, es que tengo mis 30 segundos, ¿no? y quiero acumular todos los del día para dar, ¿no? Un mensaje de dos minutos y medio, no es acumulable, ¿no? Tampoco puede transferirse de estación de radio o canales de televisión ni entre las entidades, no puede ser como, oye, mira, capéchame, andeme, escámbiame, ¿no? Este, perdón dicho, este, hazme un canje, ¿no? Del tiempo que tengo aquí en el Estado de México para el de Sonora, porfa, ¿no? Mira, finalmente es el mismo tiempo, nada más te lo estoy cambiando, no, eso no se puede, es una restricción, se encuentra en el artículo 183, segundo párrafo, punto dos, ¿no? De la legis, de la programación, pues bueno, las pautas que determine la comisión establecerán para cada mensaje y fíjense cómo, a qué grado llega la programación por mensaje, por la estación o canal, así como el día y la hora, esto es lo mínimo que debe de tener la programación, la pauta para, pues bueno, conducirse. Catálogo de estaciones, existe un catálogo de estaciones a nivel nacional, ¿no? Y contempla los alcances de las televisoras a nivel nacional, a nivel local o regional, pero también de otro tipo de retransmisiones o este, ¿cómo sería el término? Repetidoras, repetidoras, ¿no? ¿Cuál es su alcance local? Sabemos que hay lugares que no tienen señal y entonces se dan esta suerte de repetidoras, ¿no? Repiten contenidos a otras horas, ¿no? Por la cuestión de lo que llega la señal y donde las pueden volver a repetir, Entonces, en este catálogo, pues bien, este listario de concesionarios de todo el país y, pues bueno, a partir de comprender el espacio donde tienen influencias, también, pues se va a dar este reparto, esta programación del tiempo y se puede comprender cuál es el alcance, ¿no? De los mensajes, ¿no? Modificaciones, los concesionarios de radio y televisión no pueden alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por la comisión. Quien revisa los materiales, quien se carga de observar, pues, las cuestiones técnicas que se deben de cumplir es el Instituto Nacional Electoral. Estos requisitos técnicos que se deben de cumplir es el instituto quien lo revisa. En sentido alguno, pues bueno, pueden modificar estos requisitos las televisiones de radio y televisión ni para exigir ni para no exigir. Ese es el INE el que se encarga. Medidas cautelares es algo importante, lo que mencionábamos, ¿no? Porque, pues bueno, esta posibilidad de suspender estos contenidos perniciosos o negativos respecto de las campañas electorales, pues es uno de los mecanismos más efectivos para, pues, tratar de mantener la equidad en la contienda y el sano desarrollo de los procesos electorales, claro está, evitar lo sucedido en esa elección del año 2006. Ahora bien, ¿cuántos disponibles se tiene fuera de los problemas? Aquí dice concesionarios de uso comercial, ¿no? Y aquí les mencionaba cerrado que hay unos que son de acceso restringido, otros que, pues bueno, viven este carácter comercial, pero es abierto y también hay concesionarios públicos, bueno, y sociales, ¿no? Este lugar, este, emisoras que pertenecen al Estado propiamente. Ahora, respecto del uso comercial, fuera de los procesos electorales y hasta antes de las pre-campañas electorales, el Estado tiene 65 minutos disponibles, ¿no? De estos se puede utilizar 7 minutos con 48 segundos, 12% del tiempo disponible. Las emisoras de televisión se cuentan con 48 minutos, pero, pues bueno, como solo es el 12% durante estos tiempos, equivale a 5 minutos con 45 segundos. En el caso de concesionarios públicos y sociales, lo que tenemos son 30 minutos totales que tiene el Estado y, pues bueno, los que se puede exceder es a 3 minutos y 36 segundos. La cosa cambia, cuando son procesos electorales, porque vamos a pasar de estos pocos minutos, ¿no? A que, pues bueno, tengamos efectivos 48 minutos de cada uno de estos concesionarios. ¿Sí? Entonces, fuera de los procesos electorales, estos minutos, 7, 48, 5, 45, 3, con 36 y durante los procesos electorales, siempre 48 minutos. Ahora, durante el periodo ordinario, vimos, ¿no?, diferentes escenarios, los que se puede dar este reparto, nosotros nos vamos a aterrizar en el nivel federal ahorita respecto de la distribución de tiempos. El periodo ordinario, pues bueno, esto es, inicia al término de la jornada electoral y concluye al inicio de la siguiente precampaña. respecto de concesionarios de radio, tenemos que, pues bueno, va a tener 3 minutos y 30 segundos para partidos políticos y 4 minutos para autoridades electorales, así tenemos los 7, 30, ¿no? Concesionarios de televisión, 3 minutos para autoridades electorales y 2 minutos 30 segundos para partidos políticos, ¿no? Los concesionarios públicos y sociales, que son los que otorgan en este momento menos tiempo, tienen 1 minuto 30 segundos para partidos políticos y 2 minutos para autoridades electorales. ¿Cómo se da la distribución durante el proceso electoral? Bueno, sabemos que los partidos, ¿no? Entre los partidos políticos se va a dar en una distribución de lo que se ha denominado como 70-30. 30% del tiempo de manera igualitaria, los nuevos partidos solo participan en este reparto de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no han participado en la votación, todavía, por consecuencia, todavía no se sabe cuál es su peso político. Entonces, todavía no pueden participar en la distribución del 30, ¿no? Entonces, el 30 se da de manera igualitaria, todos participan, respecto del 70%, ahora sí, se da en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la elección de diputados federales inmediata anterior. Así es como se da este reparto. Ahora, si van en coaliciones, si es total, el 30% como si fuera un partido, un solo partido, y el 70% se da por separado. Cuando son coaliciones parciales o flexibles, cada partido se da por separado, ¿no? Y en el convenio se establece la distribución. En el caso de los candidatos independientes, participan de forma igualitaria, como si se tratara de un partido político y se distribuye respecto de los cargos, Entonces, se les va a asignar el tiempo como un partido político, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Para presidencia, senadores, diputados, entonces va 30, 30, 30, ¿no? 33, 33, 33, ¿no? Que sería como la repartición igualitaria entre todos los cargos de los partidos, de los candidatos independientes, ¿no? De esta forma es como, pues bueno, se da ese reparto. Ahora, en pre-campaña, pues ya sabemos que tenemos 48 minutos, ¿no? Y esto, ¿qué es la pre-campaña? en el momento en el que se pueden seleccionar las candidaturas respecto del sistema que haya, por el cual hayan optado los partidos políticos, ¿no? Entonces, tenemos 48 minutos y se va a repartir estos 30 minutos, ya vimos cómo se reparte, 70, 30, ¿no? Pero, pues bueno, de estos 30 minutos para partidos políticos, 9 minutos distribuidos de manera igualitaria y 21 minutos proporcionar a los votos de la elección anterior. Así se cumple el 70-30. El resto, los otros 18 minutos van a ser para las autoridades electorales. Intercampaña. En la intercampaña, pues bueno, vamos a tener, le damos cuenta, esto es, perdón, me estoy adelantando, durante, bueno, el fin de, Lucía, dice Ariadna, a ver, ahorita vamos a ver, este, Cristian está por acá, creo que nos está escuchando, vamos a ver si, Cristian, que nos está apoyando en todas las cuestiones técnicas, este, ahorita me parece ya puede que nos esté escuchando, y pues bueno, esperemos que le dé ya acceso a la compañera, que no puede, no puede acceder. Bueno, perdón, ahora sí, me regreso a intercampaña, pues bueno, al día siguiente de que terminan las pre-campañas y antes del inicio de las campañas, ¿no de qué, Lucía? Estos 48 minutos, se me dan cuenta, los tenemos, 24 minutos para partidos políticos nacionales y 24 minutos para autoridades electorales, entonces vemos aquí quién va a tener una subida en el tiempo, pues las autoridades electorales, pero pues bueno, va a ser a mitades, ¿no? 24 para partidos, 24 para autoridades, y bueno, ahí dice partidos, ¿no? pero ya vimos que pueden ser coaliciones, que pueden ser candidaturas independientes. Campaña, ahora sí, ¿no? Donde pues los partidos, coaliciones, candidatos independientes, realizan ahora sí, pues todo este ejercicio para la obtención de el voto, ¿no? Y cuándo va a terminar, pues bueno, antes de la jornada, antes de la jornada, porque recuerdas, también hay un momento de veda electoral, pero pues bueno, tenemos estos 48 minutos, ¿no? 7 minutos van a ser para las autoridades electorales, y ahora sí vean cómo cambia drásticamente el tiempo para los partidos políticos, va a ser muchísimo mayor, van a ser 41 minutos, ¿no? Entonces ahí, ahí vemos, ¿no? Ya como la veda electoral, 48 minutos diarios, aquí como sabemos, los partidos políticos, pues ya es un momento de reflexión de la ciudadanía, se prohíbe la difusión de propaganda, y en consecuencia, los 48 minutos en su totalidad, serán para las autoridades electorales, tanto federales como locales. Aquí hicimos un repaso rápido, hay momentos en los que sabemos, ¿no? pues existen estos momentos de concurrencia entre los procesos electorales locales y los procesos electorales federales. Por lo tanto, la distribución, pues, se va a dar en estas, en estos dos ámbitos. Aquí vamos a ver, en el ámbito, dice, pre-campaña, ámbito local, federal, y también, pues bueno, pre-campaña, inter-campaña, campaña. En cada uno de los escenarios, pues, por ejemplo, en pre-campaña, en el ámbito local, se darán 11 minutos, en el federal 19, en la inter-campaña, 9 minutos para lo local, y 15 minutos para federal. La campaña, serán 15 minutos para lo local, y 26 minutos para lo federal. Así, pues bueno, tendremos un reparto de los tiempos. No obstante, como les había mencionado anteriormente, existen diferentes escenarios de concurrencia entre los procesos electorales locales y los procesos electorales federales. Por lo tanto, pues el Instituto Nacional Electoral tiene, pues, diferentes escenarios y, pues, de qué forma podrían repartirse los minutos que se tienen disponibles. Aquí vemos tipo de coincidencia, pre-campaña local, previo al inicio de pre-campaña federal. En ese caso, pues, todos los minutos se asignan al proceso electoral local. Pero vamos viendo que son diferentes escenarios en los cuales se tiene que ajustar, pues, la distribución de los tiempos, dependiendo de las disparidades, aunque exista concurrencia de todo el proceso, que pueden tener cada uno de los momentos de la organización y desarrollo de los procesos electorales, tanto locales como el federal. Y, pues, aquí les dejo esta tablita. Me voy a apurar porque quiero llegar a darle a este punto. Objeto de vigilancia y de monitoreo. Ya habíamos dicho que existían dos dimensiones. Una, pues, como prerrogativa, que era otorgar los tiempos de radio y televisión. Hoy no vamos a salir como expertos, pero ya tenemos una idea. Y me interesa que veamos esta otra parte como objeto de vigilancia y monitoreo. Los promocionales van a tener un ciclo, un ciclo de vida. Y dentro de este ciclo de vida va a existir un control, monitoreo, de, pues, los materiales. El ciclo de promocional inicia con la recepción del mismo. Posteriormente, existe una dictaminación preliminar. Se califica la calidad técnica y su duración exacta. No el contenido. No hay una especie de, no hay una censura previa a la transmisión. Entonces, solo se revisa, pues, que cumpla con los parámetros necesarios para su transmisión. Posteriormente, si le da algo que se le ha denominado como huella acústica, se genera una huella acústica que lo identifica de manera única. ¿Alguien ha utilizado Shazam? ¿Sí? ¿Puedes decir, Alfonso, qué es Shazam? Sí, es una aplicación que la inicias y te puede identificar el nombre de alguna canción que estés escuchando. Sí, la forma, la huella acústica, detecta la huella acústica de la canción, de la melodía que estés escuchando. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Alfonso. Alfonso, tienes toda la razón. Justamente, pues, lo que funciona es que la melodía tiene, pues, ahora, así como un código de barras, digamos así, que detecta la tecnología y puede reconocer qué canción específica. En este caso, qué spot particular es, va a identificarlo a través de esta huella, de este registro que se tiene y que va a permitir su identificación. Entonces, imagínense que fuera de otra forma, estaría bien difícil seguirle, ¿verdad?, los pasos a todos los spots, en todos los concesionarios en los que están. Por eso es muy necesaria esta huella acústica. Les digo, funciona como tal cual un Shazam, ¿no? Uno pone la aplicación y esta va a reconocer qué melodía y nos va a decir quién la canta y, pues, bueno, el nombre de la canción. Lo mismo sucede con toda esta huella acústica. Nos va a decir de quién es el spot, ¿no?, y a qué hora se transmisión. Nos va a dar todo un registro. Posteriormente, pues, bueno, ya tenemos el envío. Se envía a los puntos de recepción vía internet. Esto se transmite, ¿no? Ya no es necesidad de hacer llegar cassettes, cintas, cd, ctc, ¿no? Se transmite. Hay un repositorio donde, pues, bueno, va todo esto, todos estos contenidos y se pone a disposición para que las emisoras lo transmitan en los espadios establecidos. Claro, también se les otorga la pauta para que digan, ah, mira, tengo que transmitirlos a estas horas, ¿no? Y, pues, bueno, hay seguir el pautado o cuál es el margen. La detección, el sistema de monitoreo va a detectar la transmisión del material a partir de la huella acústica. También se tiene el pautado. Entonces, el pautado, pues, bueno, va a decir, a tal hora se tiene que transmitir este spot. y la huella digital va a decir, ah, si se transmitió o no se transmitió. Después de ahí, pues, vienen estos reportes del monitoreo. El sistema va a generar estas detecciones y va a dar cuenta de si se presentaron o no se presentaron, bueno, se difundieron o no se difundieron los spots. Y este sería el ciclo. Ahora, ¿por qué? Si estoy hablando de monitoreo, pues, estoy hablando de este ciclo, pues, porque lo que estamos observando es que vamos a observar que de entrada, pues, deben de tener estos spots una calidad técnica, ¿no? Y deben de ajustarse a los tiempos que se les han concedido o se les han otorgado a los partidos políticos como prerrogativas. Ahora, el monitoreo también sirve no solo para esto, sino también para ver si los concesionarios cumplieron con el pautado. Esto es si lo transmitieron en el tiempo y en la forma en la que debió ser transmitido. Si no se equivocaron, que también esto es, pues, una cuestión que puede llegar a suceder, si no se equivocaron de spot y transmitieron otro. Más grave aún que haya transmitido el de un partido cuando le correspondía a otro. De esta forma, pues, bueno, ahí vamos a ver este tipo de infracciones en la pauta. Que no se transmita, que se transmita uno por otro, que exista algún error en los tiempos en los cuales, pues, se haya transmitido el spot, que exista alguna variación en el contenido y que, pues, bueno, esto haya devenido en que tal vez se haya cambiado el spot, haya habido algún tipo de modificación. Pero también, pues, más allá de las cuestiones técnicas, si se transmitió el tiempo, en forma, con la duración, si se cumplen las cuestiones técnicas, pues, bueno, también esto va a ser sujeto de control respecto de otras cuestiones, como pueden ser la sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, militantes o voceros de partidos políticos en estos medios. Entonces, estamos hablando de que también estamos monitoreando el contenido. Ya una vez que están al aire, pues, bueno, vamos a identificar, por ejemplo, aquí, el uso indebido de la pauta por una sobreexposición de un personaje político. Esta jurisprudencia 6 diagonal 2019 nos da algunos elementos a tomar en consideración para identificar si existe esta posible sobreexposición. Nos habla de entrada que, pues, bueno, debemos de observar la centralidad del sujeto y se refiere al protagonismo de la persona denunciada frente al conjunto de los elementos visuales auditivos y textuales. Nos plantea también la direccionalidad del discurso si se alude a la probable intención o el objetivo del mensaje. Esto es el análisis probabilístico de su finalidad. ¿Cuál era la intención del spot? Hablar sobre el dirigente, hablar sobre el militante, hablar sobre la personalidad que está ahí presente o dar un contenido de carácter partidista. La coherencia narrativa, esto es qué va sucediendo, cómo se relaciona el contexto con los elementos del promocional y bueno, si esto advierte que existe un mensaje que se centra en el sujeto que se encuentra ahí y en su discurso. Entonces, estos elementos nos van hablando de cómo identificamos esta sobreexposición de estos personajes políticos y con ellos la posible situación de que se esté dando un uso indebido de la pauta por promoción personalizada. ¿De dónde viene esta jurisprudencia? Pues bueno, ya sabemos, son tres sentencias, pero una que llama mucho la atención este es el asunto subrep 32 diagonal 2018, en el cual, pues bueno, veíamos, traté de buscar el spot porque a mí siempre me parece muchísimo más lúdico, digo, quien ya ha compartido otras cosas conmigo pues sabe que me gusta más ver los videitos porque nos ilustran más, pero no lo conseguí, así que pues bueno, vamos a ver el guión que se retrata en la sentencia. En esta lo que se refleja es que, pues bueno, se apela a que Ricardo Anaya fue presentado en diferentes medios y pues a final de cuentas pues se desmiente lo que anteriormente se había dicho sobre Ricardo Anaya. En este caso, pues la Sala Superior consideró que existía una sobreexposición de Ricardo Anaya porque estaba utilizando un spot pautado por el Partido de Acción Nacional para hablar de una situación personal que era pues bueno, esta noticia y como pues bueno, se le habían imputado una serie de circunstancias que era lo que sucedía o lo que consideró en ese momento la Sala Superior que pues bueno, al ser él sí era presidente del Partido de Acción Nacional pero no vertía ningún contenido relacionado realmente a el partido sino más bien a su actuar en respecto a una noticia. Si bien se podría considerar que como personaje público su era tal vez de interés el hecho de su situación y de lo que se había vertido en algunos medios no se debía dejar de lado el hecho de que no era momento fíjense aquí modo, tiempo y lugar no era momento para que él hiciera este tipo de aclaraciones en un spot de Partido de Acción Nacional todavía no se encontraba ni en campaña no era candidato era presidente del partido y él ya estaba hablando ¿no? de su situación personal y de existía una sobreexposición de Ricardo Anaya respecto de estas notas y como buscaba desmentirlas entonces aquí es donde aplican estos criterios vamos a avanzar uso y debido de las pautas actualiza por promocionales de radio y televisión aun cuando no se hayan transmitido esto es no lo quería dejar pasar porque pues bueno estamos hablando de que también pues se debe de analizar no solo las cuestiones técnicas sino también el contenido y esta jurisprudencia lo que nos advierte es que pues bueno no se deben verificar no solamente los lineamientos aquí lo tengo en negritas y requerimientos técnicos sino también que el contenido del discurso y los elementos que integran los promocionales sean acordes a la normativa aplicable entonces es importante que los contenidos también se ajusten a la normativa y eso el hecho de no ajustarse a la normativa puede derivar en un uso indebido de la pauta y bueno no me quiero meter a estas cuestiones técnicas sino que quiero avanzar para que pues bueno si este diplomado tiene que ver con derechos humanos pues bueno veamos que de entrada pues también cuando hablamos de spots tienen que contemplar o deben de tener muy claro los límites y los alcances o la vulneración de derechos de otros o al ejercicio de libertades de otros entonces los spots de entrada cuando nosotros lo vimos en Calumnia hablamos de un ejercicio periodístico que debe de protegerse debe de tutelarse por el valor que tiene en la democracia de ahí que no debe de buscarse que pues el contenido periodístico se utilice con una finalidad política porque de lo contrario lo que puede darse es que pueda considerarse que el medio periodístico está en una suerte de relación con los partidos políticos y que pues bueno la base de lo que se dice en los medios de comunicación sea algún interés es decir se presta a tergiversar el trabajo periodístico por lo tanto dicha libertad la información y la transparencia bueno más bien todos los derechos alrededor del trabajo periodístico el acceso a la información el derecho a estar informados la libre expresión no debe de desnaturalizarse por utilizarse en algún sentido político electoral por lo tanto es importante tener en cuenta que el trabajo periodístico no debe de utilizarse en estos sentidos esta tesis lo que advierte es que pues se utilizó viene de un caso en el cual se utiliza diferentes imágenes y al final una de este canal se llama Forteve y donde da esta apariencia de tener pues bueno este pues esta relación con lo que se está presentando en este canal como si la fuente fuera este canal y pues ahí a lo que se presta es esta tergiversación del trabajo periodístico se le desnaturaliza porque pareciera que tiene una relación con pues algún grupo político con alguna situación político electoral y pues bueno esto no debe de darse por eso es que cuando hablamos del control del pautado también estamos observando su contenido y como este puede impactar de manera negativa en otros derechos o en otras libertades entonces no es solo la cuestión técnica también está la otra parte que es el tutelar derechos y libertades y sobre todo pues la idea de que las contiendas electorales se encaminen a mejores contenidos por eso les decía que hay quien pues hace esta crítica a señalar que nuestro modelo de comunicación política tal vez están con mucho en el reparto de tiempos no me quería quedar mucho en esa parte me quería quedar más en esta otra pero era inevitable tocarla para que ustedes tuvieran pues un escenario de comprensión hay muchos de ustedes que se dedican a materia electoral pero bueno para aquellos que no en fin la cuestión está en que el pautado pues también va en esta procuración de derechos de tutela efectiva de derechos y de libertades y como vemos pues este es un ejemplo en el cual pues lo que se está buscando es proteger el trabajo periodístico incluso en nuestro modelo de comunicación política bueno continuamos nos quedan algunos minutos también hablamos de violencia política en razón de género y cuando hablamos de violencia política en razón de género pues bueno estamos hablando de pues estos spots que están violentando a las mujeres este es un uno de el año 2018 sabemos que la contienda electoral en ese entonces en ese estado pues se vivió de una manera intensa incluso pues bueno la entonces candidata Marta Erika Alonso pues bueno se señaló por la relación que tenía con su marido quien era gobernador y pues bueno esta serie de spots que pues para muchos tal vez pudieran no haber sido violencia política en razón de género pero que la sala superior consideró que pues sí perpetuaban roles de género estereotipos respecto de las mujeres y de su labor en las relaciones que tienen con los hombres en este caso y las relaciones maritales considerar que Marta Erika Alonso era la reelección pues bueno podría haber sido una crítica sin embargo se recurrió a este tipo de contenidos vamos a verlo espejito espejito mágico quien va a ser el nuevo gobernador de Puebla yo como perdón perdón los dos espejito tu mi vida tu que no te platica encuentros volver por Marta Erika es elegir a Moreno Valle bueno ahí vimos cómo se hablaba de esto se podría hacer esta crítica sin embargo pues bueno se hablaba muchísimo de este vínculo de esta relación dice Laura ahí en la happy face sin embargo pues bueno la intención es que los spots en este modelo no tengan este tipo de contenidos perdón ya me están carrereando siempre me paso discapacidad auditiva es otra parte donde la tutela también se debe dar respecto de la procuración de grupos vulnerables hoy sabemos que pues los spots también deben de contemplar pues subtitulados subtítulos que integren a las personas con discapacidad auditiva esto viene de esta sentencia de la SRE PCC 27 diagonal 2006 donde pues se considera que los partidos políticos deben de integrar también a las personas con discapacidad en este caso las personas con discapacidad auditiva y por ello deben de privilegiar un diseño pensado en una información dirigida a toda la ciudadanía con una perspectiva integral aquí les dejo la sentencia y aquí pues bueno les iba a poner el ejemplo de Yoahui como ya viene este el spot subtitulado un segundito vamos vean ya viene subtitulado y bueno finalmente pues este tema ya lo hemos visto en otro lugar es el caso de la aparición de niños niñas adolescentes donde pues bueno también se ha establecido que se deben de la asistencia fundacional es esta la SRE PCC 151 jurisprudencia donde se habla ya pues de los requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niñas niños y adolescentes entonces como vemos pues la cuestión del pautado no únicamente se va a encaminar al reparto de tiempos en radio y televisión al cumplimiento de pues aspectos técnicos sino también pues al contenido y con ello pues viene la entrada de la relación que tienen con derechos políticos electorales como derechos humanos su tutela efectiva y el cumplimiento de estos estándares para realmente hacer un o diseñar un modelo de comunicación política integral que contemple a todos a todas a todes por igual y cumple su función de informarnos adecuadamente elevar la calidad del debate público perdónenme que me haya ido tan rápido en esto último pero ya me están como tenemos cuestiones técnicas de cambiar y demás pues bueno alguna pregunta algún comentario si no es así yo les agradezco muchísimo el haber compartido estas estas horas este par de horas con ustedes espero que les haya sido de utilidad que la sesión haya cumplido con su objetivo recuerden ahí está mi correo electrónico quienes desean la presentación alexander.reyes.gov.mx y como es tradición quien guste puede salir en la foto quien no pues también este puede apagar su cámara quien gusta saludar pues bueno ahí va ok les agradezco muchísimo cuídense y ya saben donde seguirme redes sociales demás cuídense bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.